Buena broma que me echaste, el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata En minutos, el homenaje a Villo, inmortal, en el escenario de sus grandes éxitos Sábado sensacional Un homenaje que haremos por supuesto, de todo corazón Alguien dijo una vez, con una gran sabiduría y una gran profundidad Que donde nace la música, mueren las palabras Y la música fue precisamente el destino de este caraqueño de corazón Nacido en Santo Domingo, en la República Dominicana Y que se llamó Luis María Frometa Soy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el trito Como el poli deje que besa la flor por la mañana Como para nada que deja con tanto en la cabana Soy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el trito Y así, durante cincuenta años El sonido característico de su orquesta Hizo vibrar de emociones a toda Venezuela Para bailar solo se necesita El repitar de un par de marajitas Voy a cantar, un vino, una muchacha Y una buena musiquita Y sea sabrosa Oye bien rebalosa Una buena musiquita Una linda muchachita Una buena musiquita Que sepa, que sepa bailar Bailando, bailando, bailando y gozando Una buena musiquita Hace 45 años Cuando se produjo la primera película sonora en Venezuela Así se anunciaba al gran Pillo Frometa Reparemos para ustedes el golero con taboga Que nos canta, negrito y apucoso Taboga del alma mía ¿Cómo poderte olvidar? Resuelvo tu luna plageada Yo quiero vivir y soñar Nadie y todo el mundo lo ha entendido así Nadie como él le cantó a Caracas Nadie como él le cantó al sueño caraqueño Y hasta el mismo metro cuando se iba a construir No queda ni el rutarde ni la suiza El frontón de Gallaray no existe ya Las muchachas ya no van por la planicie Y a los tionros casi casi nadie va Cada metro que se pasa Es un metro de alegría Porque así la novia mía Llegará temprano a casa Cada metro que se pasa Es un metro de alegría Porque así la novia mía Llegará temprano a casa ¡Venga! Y va pa' petar A sábana grande A barra ya caído A ver tu amorcito Y va pa' un baile A bailar con pillo Y va pa' tu casa Y va pa' el trabajo En el año 1982 En este mismo escenario de Sábado Sensacional Se le rindió uno de los tantos homenajes Que él mereció en su vida Así le cantó en ese entonces Nuestra primerísima Mirla Castellanos Para cantarte a ti Puse al arpa Todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti Mi garganta Recogí un ruiseñor Para cantarte a ti Mi caracas Le he pedido al poeta Que le ponga a mi verso Que le ponga a mi verso Toda su inspiración Para cantarte a ti Puse al arpa Todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti Mi garganta Recogí un ruiseñor Para cantarte a ti Mi caracas Le he pedido al poeta Que le ponga a mi verso Toda su inspiración Y es que yo quiero Tanto a mi caracas Que mientras viva No podré olvidar Sus cerros Sus techos rojos Su lindo cielo Las flores De mil colores De Galipas Y es que yo quiero Tanto a mi caracas Que solo pido a Dios Cuando yo muera En vez de una oración Sobre mi tumba El último compás De alba Y es que yo quiero Tanto a mi caracas Que mientras viva Que mientras viva No podré olvidar Su cerro Sus techos rojos Su lindo cielo Su lindo cielo Las flores De mil colores De Galipas Y es que yo quiero Tanto a mi caracas Que solo pido a Dios Cuando yo muera En vez de una oración Sobre mi tumba El último compás De alba Y enera Y el mismo Maestro Villo Esa noche Con la garganta Llena de emoción Y con el corazón Lleno de recuerdos También él le cantó A su inolvidable Isidoro Quiero tanta mi caracas Que solo pido a Dios Cuando yo muera En vez de una oración Sobre mi tumba El último compás De alba Y enera Vamos ahora a recordar El momento Que mencioné anteriormente Cuando Villo le cantó Isidoro Esa Isidoro Buena broma Que me echaste El día que te marchaste Sin acordarte De mi serenata Esa Isidoro Cuando vuelvas por Caracas Explícale a las muchachas Que te fuiste lejos Sin decir Y sigo pensando Que ese viaje tuyo No era necesario Ahora que Caracas Está celebrando Cuatro y centenarios Esa Isidoro Esa Isidoro Por las calles De los cielos En tu coche rojo Y viejo La cuerdita nuestra Te recordará El momento emocionante De esa noche Homenaje a Villo Fue cuando todas Las estrellas Y su propia orquesta Le cantó una canción Que compusiera Especialmente para él El maestro Arnoldo Nally Con maletas de esperanza De tu pique ya querida Llegaste un buen día Y era todo tu equipaje Tu sonrisa, tus canciones Y tu poesía Y al llegar hasta Caracas La sultana se adueñó De tu gran corazón Y yo Eres músico y poeta Con tu música alegraste La barriada caracueña Y yo Y desde los corazones De muchas generaciones De tu amada Venezuela Y al llegar hasta Caracas La sultana se adueñó De tu gran corazón Y yo Eres músico y poeta Con tu música alegraste La barriada caracueña Que te adueñó Y yo Y desde los corazones De muchas generaciones De tu amada Venezuela Y yo 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 En momentos continuaremos queridos amigos Con este homenaje al maestro Billo Frometa Y a su música que se convirtió en amor En amor a su pueblo Un homenaje que rinde Sábado Sensacional Y en nombre de Amador Bendayán De todo corazón Durante 17 años El maestro Billo Frometa fue artista exclusivo De Sábado Sensacional Vamos a recordar ahora Una de sus múltiples actuaciones en el programa La noche en que actuó en Noche de Ronda Luna que se quiebra Sobre la tierra De mi soledad A hoy Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como de mí no se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que te muero Que tanto espera Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que tan pena Que se acababan Por llorar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto espera te vuelva a guiñar que las ronjas no son buenas te hacen gallo te dan pena que se acaban de orar En agosto de 1985 el maestro Villo también estampó su firma en el libro de la Casa del Artista de Venezuela Maestro, usted va a firmar el libro porque es parte importante de este país una de las 50 estrellas para 50 años Muchas gracias Amador realmente es un honor que me confiere sobre todo que yo creo que soy el único zurdo que va a firmar esta noche y una cosa que quisiera decir no debiera llamarse, aunque tú lo dices así la Casa del Artista sino el Palacio del Artista ya que solamente en un palacio debiera vivir quien se dedica constantemente a proporcionar la felicidad de los demás Qué lindas palabras las del maestro Él estará presente con su gran orquesta tocando y cantando ese maravilloso paso doble el nuevo circo de Caracas que por coincidencia es un año mayor que yo Sí lo construyeron en 1919 y yo nací en el 20 ellos sabían que yo iba a tener un espectáculo ahí Te voy a prestar mi traje de torero a que lo uses allá Muchas gracias Maestro Muchas veces yo he soñado Cuando todo está en silencio que me he visto de torero y que me he plantado en tu ruedo a cantar con sonales porque Caracas porque Caracas me ha dicho que en el medio de mis sueños que eres el circo más lindo que eres el circo más bello y la gloria que mereces porque tú eres carateño y la gloria que mereces porque tú eres carateño Ahí van Rubito y Serapit Julio Mendoza y Salerito van los Tirones y el Tramerito van Bienvenida y Dominguín van Bienvenida van los Tirones y el Tramerito van Bienvenida y Dominguín En ese mismo programa Sábado Sensacional realizado en el nuevo circo de Caracas el maestro Avillo también cantó el himno de la Casa del Artista Hermano canta contigo que casi vamos llegando a la Casa del Uribe los hacedores de sueño Hermano canta contigo que casi vamos llegando a la Casa del Uribe los hacedores de sueño el himno de la Casa del Uribe que casi vamos llegando a la Casa del Uribe los hacedores de sueño el himno de la Casa del Uribe que casi vamos llegando a la Casa del Uribe este mismo año Sábado Sensacional tuvo el orgullo de presentar imágenes que hoy en día tienen mayor valor histórico la presentación de Villos y su orquesta en Tenerife ante una audiencia de más de 250 mil personas y su nombre se inscribió de esta manera en el libro Guinness de Records Atención Amador Bendayán en Sábado Sensacional en Benevisión Venezuela desde Tenerife desde el Carnaval de Tenerife donde la orquesta de Villos Caracas Boys con el maestro Villos Prometa al frente lleva nada menos que tres años triunfando consecutivamente el maestro Villos Prometa y su orquesta en el Carnaval de Tenerife con la máxima audiencia en un baile jamás vista con ustedes el maestro Villos ¡Atención! ¡Ven para allá! ¡Sigan para allá! Bolero o disco o cundia o salsa o merengue o rock o rock o rock sonriendo que todos bailan escribo esta canción que sabe en el corazón porque los países son hermanos el merengue que es de aquí la samba de Brasil y el flamenco que viene de España es música para cantar es música para bailar y no, para que bailar vamos a seguir sigan bailando sigan bailando sigan bailando sigan bailando sigan bailando sigan bailando suene los gritos, que suene los gritos haga la clave, haga la clave, haga la clave, haga la clave que haga la clave, que haga la clave vaya sigan bailando sigan bailando que sigan bailando suba la radio suba la radio que suba la radio defiende el vecino defiende el vecino suene los gritos suene los gritos Que suenen los fritos Hablan la clave Hablan la clave Hablan la clave Que hablan la clave Venga, las palmas al ritmo, vaya A ver Allá Vamos, Joana, la clave ¡Upa! Por cuestiones del destino A mí me tocó presentar La última actuación del maestro Billo En Sábado Sensacional Un video que queda también Para la historia Pues era la primera vez Que Billo se presentaba Cantando junto con Oscar de León De él recordamos ahora Ariel Su última presentación hace 15 días Un encuentro emocionante Bienvenido Oscar Nuestro Oscar de León Buenas tardes Oscar, un abrazo ¡Alegría a todo el mundo aquí! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Alegría a todo el mundo aquí! Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, bebé Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque hoy todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel Cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, bebé Para toda Venezuela Por primera vez con esa gloria El maestro Villa Un aplauso para el maestro Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, bebé Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Porque hoy todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel Cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, bebé Aquí al lado maestro ¡Oh! Con Ariel Yo quiero ser Con Ariel Yo quiero ser Maestro Villa Muchísimas gracias Por la oportunidad Que me vuelve a dar usted Don Mariel, yo quiero ser, Don Mariel, yo quiero ser Cumpleaños feliz, que nos siga cumpliendo en Caraca, aquí, aquí, en televisión Don Mariel, yo quiero ser, Don Mariel, yo quiero ser Oye, yo quiero ser como él, algún día seré como él Don Mariel, yo quiero ser, Don Mariel, yo quiero ser Me siga gozando la gente, con esta combinación, yo quiero ser como él Don Mariel, yo quiero ser, Don Mariel, yo quiero ser El maestro me dijo cuatro inspiraciones, pero vamos a seguir con Ariel Don Mariel, yo quiero ser, Don Mariel, yo quiero ser Sabes una cosa, iremos a Teresa Carreño, tú tienes que estar con él Y conmigo también, yo quiero ser, con todos los muchachos reunidos Y eso que está maravillosa, oye, yo quiero tener una como él Ajá, Marcón, Marcón para el Mapo, escúchalo Eh, vamos a hablar El lado de todos ahora, eh Vaya, como Ariel, yo quiero ser Vaya, como Ariel, yo quiero ser Vente a Gilberto Correa Vente para que participe con nosotros Esto queda para la historia Don Mariel, yo quiero ser Don Mariel, yo quiero ser Oye, mira, esta tarde es maravillosa Yo tengo muchísima euforia Don Mariel, yo quiero ser Don Mariel, yo quiero ser Se perdió Paulita en la tarde Eso no puede ser Don Mariel, yo quiero ser Don Mariel, yo quiero ser Pero que viva Venezuela Está gozando con ellos Con el maestro y con él Don Mariel, yo quiero ser Don Mariel, yo quiero ser Esas voces que no las he escuchido Vamos a cantar a Ariel Don Mariel, yo quiero ser Don Mariel, yo quiero ser Gozando la vida Por sábado sensacional Esto quedó pa' él Para Amador Que no uno vuelve 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 Amador no debe estar riendo Y debe gozar con él Fue también una feliz coincidencia Que la última canción Que escribiera el maestro Villo La dedicara Caracas Vamos a presentarles ahora Esta canción Que nadie conoce Por una gentileza Del doctor Álvaro Páez Pumar Quien tiene la grabación original Nos las ha traído Vamos a acompañarlas De las imágenes De la ciudad Que él quiso durante toda su vida Y creo Que va a cobrar fuerza Lo que ella dice Porque le enseña a los caraqueños A cuidar más A su ciudad La canción se llama Caracas Pórtate bien De todos modos La canción existe Y Y Y no sé Cómo la cantaré Pero de todos modos Esta noche La voy a grabar Perdona que no estoy Muy bien Ya te dije En el piano En la bona y nada Pero lo que quiero Es que tú tengas la canción Caracas Pórtate bien Hoy pienso más En Caracas Muchacha atraviesa Mi nube de arco Hoy se celebra Su fiesta Por eso Le vuelvo a cantar Hoy se celebra Su fiesta Por eso Le vuelvo a cantar Caracas Caracas Pórtate bien Que ya estás muy grandecita Y aunque siempre seas bonita Quiero verte como un día te soñé Que por siempre Que por siempre estés sonriente Que hay amor entre tu pinte Y que nunca, nunca dejes de cantar Caracas Pórtate tú Limpia siempre tus cañadas Tus aceras y calzadas Y que digan Que eres linda De verdad Cuide la fila del fuego Cuide el aire Cuide el metro Que en el cielo tú serás La capital Caracas De mi querido Cuando ya no esté contigo No te olvides de tu amigo Que te pide por favor Pórtate bien Esa canción Iba a ser estrenada En el concierto Que con la Orquesta Sinfónica De Venezuela Iba a acompañar Al maestro Billo Frometa Ayer Cuando estuve En su velorio Pude comprobar El privilegio Que tuvo él Como artista Que trascendió Más allá De su talento Y de su música Porque cuando un artista Tiene El vínculo Extraordinario Y maravilloso Que él tuvo Durante tantos años Con su pueblo El vínculo Que es El cariño Y el afecto Es el tesoro Más grande Que nos deja Maestro Billo Sabemos que usted Está ahora cantando Con Isidoro En un gran concierto celestial Allá en el cielo Porque tiene usted Que tiene usted Que estar en el cielo Y como artista Como hombre Como amigo Reciba usted Este aplauso De recuerdos Aplausos 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 Aplausos